La Orquesta Sinfónica de la Policía Federal Argentina brindó un concierto en Presidencia Roque Sainz Peña, provincia de Chaco, en el marco de los festejos del centésimo sexto aniversario de la Municipalidad. El Centro Cultural Municipal fue escenario de encuentros entre los músicos de la Policía Federal Argentina y los vecinos, que disfrutaron por primera vez la presencia de una orquesta con entrada libre y gratuita en su ciudad. La Policía Federal Argentina sigue diciendo presente en el interior del país, para estar cerca de todos los argentinos.